Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que nos estéis escuchando. Para nosotros desde luego son muy buenos días. Muy buenos días, nuestra cara de recién salida de la cama. Aquí estamos para informarnos. ¿Cómo estás? Yo bien, estoy mejor de la voz, se nota un poco, he estado muy mal de la voz, pero lo particular y lo especial es que, aunque no sea el día de hoy, hoy estamos publicando esto en un día muy especial, es 28 de este mes. Realmente no es ahora 28, pero lo será cuando lo veas. Y entonces, al ser 28 de junio, nos preguntamos, ¿es necesario hacer un podcast, un capítulo de temática LGTBI? Y dijimos, sí, obviamente sí, en el momento en el que estamos es súper necesario, así que va a ser un capítulo con un montón de referencias, un montón de energía. Sí, 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 un montón de energía a las 9 de la mañana, así que nada, dentro, intro. Bueno, pues yo quiero hacer una aclaración antes de seguir, y es verdad que las siglas para hablar del colectivo son LGTBIQ+, es decir, el plus añade muchísimas más siglas y muchísimas más personas y orientaciones, pero a lo largo del capítulo creo que lo acortaremos, diremos LGTBI, que nadie se sienta excluido, porque si no, todo el rato con el LGTBIQ+. Claro, estáis todas y todos también invitados, pero haremos un ejercicio de tal. Y bueno, lo que decíamos que sí, que era realmente necesario hacer este capítulo, porque pensamos como, guau, no queremos entrar en esta cosa del orgullo, de más, más, más información, pero al mismo tiempo llevamos unas semanas, yo estoy realmente enfadada. Ustedes enfadada. Estoy súper enfadada, he pasado por un montón de estados, en plan he estado triste, he estado enfadada, y ahora estoy como en plan con rabia, y quiero que este capítulo también demuestre como esa sensación colectiva que tenemos todos últimamente de qué está pasando, ¿no? Sí, sí, sí. Qué está pasando para que de repente estén habiendo ciertos retrocesos sociales en algo que creíamos que estaba 100% conquistado. Totalmente, y además parecía algo como, bueno, de verdad vamos a hablar de esto, de verdad no está ya aceptado, de verdad vamos a otra vez hacer contenido, pues resulta que sí, porque la verdad es que si miras un poco a tu alrededor y un poco la actualidad, parece que, no sé, que estamos yendo hacia atrás en vez de hacia adelante. Sí, sí, y que la última semana, la última noticia, que tenemos por fin una senadora trans, Carla Antonelli, dentro del Congreso. Es como bien. Sí, como propuesta, o sea. Propuesta, pero como bien, poco a poco se van copando las instituciones. Entonces vamos a hablar de esto, ¿no? De cómo también en la literatura ha habido personas y referentes que llevan décadas luchando por visibilizar también a la gente del colectivo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo nosotras también nos hemos acercado a esto, porque también teníamos posiciones diferentes, entonces queremos ver cómo llegas, ¿no? Cómo llega uno a leer libros, no solo LGTBI, sino con los que empatiza también, ¿no? Claro, y además que no es lo mismo para todas las personas, no todo el mundo se acerca a la literatura o al universo de manera natural y veíamos cómo a lo largo de ese paso de la infancia a la adolescencia no parece que abunden este tipo de literatura y de tipo de narrativas. ¿Tú tienes un primer libro? ¿Un primer libro que digas, este es el primer libro que yo leí como referente, ¿no? Que digo yo, vale, ¿qué te marcó? ¿Qué estaba dentro de ese universo? A mí como persona LGTBI en su día hace 15 años, me costaba mucho encontrar libros en los que hubiera dos tías que se besaran y era como, a día de hoy sé que puedo encontrar y sé que puede haber referentes, incluso la gente joven creo que a través de TikTok y otras plataformas estamos viendo como gente que prescribe libros desde la literatura queer súper jóvenes y dices, ¿dónde estaban en mi época? ¿Verdad? ¿Dónde estaban? Claro, claro, y es verdad que son libros muy juveniles. Muy juveniles, es literatura romántica, pero LGTBI, también mucha fantasía, de hecho Marvel ahora acaba de sacar una especie de glosario para el Pride con personajes LGTBI. Pero bueno, en mi época cuando yo era adolescente yo no encontraba muchos referentes, más allá de series en las que podía haber dos tías, pero poquísimas, cero, y yo recuerdo el primer libro que leí, que no lo he traído porque no lo tengo, y ese libro lo leí en un ordenador y lo leí en dos días, en plan de lo motivada que estaba, y la cosa es que estaba escrito por un hombre. ¡Vaya! O sea, no era LGTBI, tenía una pequeña trama lésbica, y ese hombre era el grandísimo Haruki Murakami del que ya hemos hablado. Hemos hablado aquí, hemos hablado de él. Hemos tachado a plan Haruki Murakami, no sé, pero bueno. Pero lo he leído y es fuerte, pero no es mi primer referente, pero es como, guau, qué acercamiento tan ingenuo, ¿no? Porque yo no sabía este hombre quién era. Pero vamos a ver, tenías un libro en PDF, o sea, era piratería. Era piratería, mierda, lo he dicho, lo he dicho. ¿Cómo llegó ese libro a tus manos? Pues me lo pasó una amiga de mi hermana inocentemente, y es como... La mira, léete esto como ahí. Léete esto, y digo, ay, ¿qué me estás queriendo decir? No, pero que fue como muy fuerte. Lo que pasa que era una trama como un poco como una relación amorosa, que esto es uno de los mitos que queríamos hablar hoy, que hay veces que en los libros se han mostrado las relaciones entre personas del mismo sexo como algo súper dramático, súper enigmático, imposible. De hecho, la protagonista está enamorada de una mujer, más mayor que ella. Las relaciones como súper... Amores imposibles. Es como, pero bueno, ¿no? Y luego sí que hemos ido viendo otras autoras, como Patricia Highsmith, que la he traído hoy, que escribió Carol, que ella sí que abrió la posibilidad. Ella lo escribió en los años 50, pero no lo publicó realmente hasta los años 70 con su nombre. En los 50 apareció con un seudónimo, que era Claire Morgan, y luego a los años ya dijo, bueno, este libro lo he escrito yo. Que me diga en constancia. Claro, la autoría. Pero ella no quería ser leída como una autora de libros lésbicos. Pero luego ella sí que abrió una ventana y fue como, bueno, es que este libro, justamente, como otros, habla de que existe la posibilidad de que una relación entre dos personas del mismo sexo salga bien y sea un final feliz o abierto. Entonces, gracias a Patricia Highsmith, gracias. Y a otras autoras, pues no nos quedamos con esta referencia como de relación tortuosa e imposible, ¿no? No, no, claro. Entonces, ¿este libro de qué trata? ¿Es un amor? El de Carol. El de Carol es una relación, bueno, ella está basada en una situación que ella tuvo. Ella trabajaba, Patricia Highsmith, en unos grandes almacenes. Y de repente se enamoró de una mujer en plan súper elegante, súper interesante, y ya estaba como de, pues eso, ¿no? En la caja. Y entonces se fue corriendo a su casa y escribió este libro. Y escribió las primeras páginas. Al día siguiente tuvo una fiebre altísima y escribió todo el libro, o prácticamente todo, del tirón. ¿En serio? Entonces es súper guay porque realmente está basado en algo que le pudo pasar a ella y cuenta la historia de una chica joven que se enamora de una mujer mucho más mayor que está casada. Y como esta mujer, en esa época, en los años 70, 80, incluso antes, como rompe con todo. Claro, totalmente. Y bueno, ya está, no me voy a enrollar más, pero bueno, hay una película, hay todo a través de este libro. Y este fue realmente mi primer libro que yo puedo considerar que es de una autora LGTBI. Realmente ese fue el primero. Sí, lo siento Murakami, está, sí. Ese sí, oficialmente. Oficialmente podríamos decir que sí. Yo, la verdad, es que primer libro no tengo. Sí que recuerdo, por ejemplo, cuando estaba en primero de bachillerato, en clase de filosofía, que dado que el profesor era una persona muy, muy abierta, muy caótica, y que quería poner un montón de temas sobre la mesa, fue como el primer acercamiento en el que yo comprendí que existía una literatura relacionada directamente con ese universo. Porque yo venía de la secundaria, de la obligatoria, en la que, como comentamos mil veces, había unas lecturas obligatorias que hablaban de drogas, de anorexia, de mujeres embarazadas, de miedo al embarazo ahí. Cuidado. Sí, cuidado. Y ya está. O sea, no había ningún otro tipo de temática que, desde luego, debería haber habido. Porque cuando mirabas a tu alrededor, yo que estudié en un colegio público de barrio, mirabas a tu alrededor y la gente que se metía, con quienes se metían, era o el chico afeminado, o la chica que era más varonil, siempre con este tipo de insultos que, bueno, que siguen existiendo a día de hoy, por desgracia. Y no se hablaba del tema. Ni siquiera había un tipo de charla como la que hacen de anticonceptivos, o de la menstruación, o de esas cosas. No había nada. Había miedo, pero no sé miedo a qué, ¿no? Exactamente. Y es con miedo que, como desgraciadamente todavía se contamina hoy, es como, bueno, mejor que tengamos referencias con las que empatizar, ¿no? Porque tienes 16 años y todo lo que ves son literaturas normativas, y tú dices, bueno, ¿y yo qué hago, no? Claro, claro. Imagino. Exactamente. Yo necesito ver cosas que sean tangibles y sean reales, ¿no? Y hablábamos de sagas que hemos consumido. Sagas que, además, son como universalmente conocidas y famosas, súper referentes de los 15 años, en los que no hay ni un atisbo de nada. Nada, todo es súper normativo. Ya no solo la orientación sexual, sino la expresión de género. Nadie tiene problemas con su expresión de género. Nadie, nadie. ¿Qué pasa en Crepúsculo? Son blancos todos, pero ahí no hay problemas. ¿Y en Harry Potter? En Harry Potter, vamos, Harry Potter, ahí, plena de pasar de la infancia a la adolescencia, luchando contra un gran malvado, sin nariz y horrible, tremendamente fatal. Horroroso. Pero nada, o sea, ningún tipo de... Pero yo lo hablaba estos días con mi prima, que también es muy fan como yo de, bueno, en aquella época de cuando Crepúsculo, antes de que se viera que es súper tóxico, ¿no? Yo le decía, tío, ¿por qué no pusieron que alguien fuera LGTBI? Y en plan, yo qué sé, Alice, ¿sabes? La hermana del vampiro. Yo ya hubiera crecido diferente, te lo digo en serio. Sí, sí, además que había, a ver, había personajes que... Es que tenían vibes, o sea, el radar LGTBI saltaba, pero tío... Y además que después, igual que en Harry Potter tienes 250 personajes en toda la historia que van apareciendo en diferentes momentos, pues, no sé, a lo mejor no conocemos tanto las sagas y sí había personajes, pero no nos dimos cuenta, no lo sé, no, no, creo que no. Pues podrían haberlo remarcado más, ¿no? Porque si tú desde tu casa estabas en plan, ay, me gusta un chico, me gusta una chica, y no ves un personaje que también dude, dices, estoy loca, estoy loca. Claro, claro, claro. Necesitas ver personajes que duden, ¿no? No solo, en esa época podría haber habido un personaje que no que sufriera su orientación sexual como algo tortugoso, pero sí, porque vivís en sociedades en las que todavía no está normalizado. Entonces, hubiera estado guay ver como las dudas para no estar tú en tu habitación, consumido. Exactamente. Bueno, yo había traído una captura de pantalla de un artículo que tenemos en Código Nuevo, que es una gran web donde hablamos de todo, en el que, bueno, hablamos de por qué en Estados Unidos se están prohibiendo libros como El Cuento de la Criada, y esto es muy fuerte. Es una noticia que sacamos hace poco, en el que se habla de la cantidad enorme de libros prohibidos que hay en Estados Unidos que se están prohibiendo. O sea, son libros, por lo general, que bibliotecarias o profesores han recomendado y que ahora gente de la política o administrativos están diciendo, no, 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 estos no. Y lo que cuenta este artículo es que el 40% de esos libros prohibidos son de temática LGTB. Y muchos de ellos, como el 20%, también hablan de sexo. Entonces, ¿cómo puede ser esto una noticia de hace un mes, o de algo que está sucediendo actualmente en un país que se tiene como referencia, y que sean de esta temática que se están prohibiendo? O sea, nosotros estamos reclamando que hace 15 años, pues quizá, era 15, 20 años, no sé cuántos, era pues quizá normal que se prohibieran o que no estuvieran. Que no estuvieran dentro de la biblioteca de tu colegio. Exacto. Pero ahora que están y que ha habido un paso, una evolución, a que estén y que existan, ahora se prohibían. O sea, claro, el problema es que hay leyes. O sea, lo que decías, ¿no? En Florida justo está la ley esta desde hace un año, que lo publicamos también, del Don't Say Gay. No digas gay. Cuidado. Cuidado con la palabra. Cuidado. Cuidado con la palabra. Que se pega, ¿sabes? Es como, don't say gay, no utilices libros que tengan temática LGTBI. Bueno, es que son súper necesarios. No nos cansaremos de decirlo. Entonces, claro, de hecho esto se parece muchísimo al PIN parental que se pretendía implantar aquí en España hace ya años, que Vox hizo ahí como la puja. Ahora estamos viendo cositas y acuerdos que no nos están gustando. Sí, sí, sí. Y el PIN parental es esto, ¿no? Los padres, y de hecho aquí en Florida y en muchos estados, ahí en Estados Unidos, hay asociaciones de padres preocupados. Preocupados por... Preocupados por Don't Say Gay, no digas gay. Y ellos son los que presentan quejas contra libros LGTBI y es como, bueno, mira, si tu hijo te sale gay, ya verás. Apáñate. O sea, si tu hijo tiene una expresión de género distinta y no se siente bien con su identidad, pues a ver qué haces. Qué mejor que acompañar, ¿no? Porque no solo hablábamos de referentes de literatura, sino de referentes humanos, ¿no? De personas que a tu edad también tuvieran esas dudas. Y yo se lo he comentado a Sara un montón de veces que, bueno, en mi realidad, en mi paso de, yo qué sé, de la primaria a la secundaria, ya después más adolescente, había personas que sí que eran gay, lesbiana y que lo decían normal, pero tampoco era como una cosa en plan... En mi caso fue muy normal, pero no era como algo de, ah, mira, no sé qué. Sí, pero a diferencia de mi hermano, que es una persona que ha crecido rodeado de personas muy, muy diferentes entre sí y ha aceptado que eso existe y que además es como para él súper normal, es como besarse con chicos, con chicas, tener citas con personas trans, que una de sus mejores amigas es trans, es como una cosa... Y él no viene y dice, ah, esta es mi amiga trans, ¿no? Esta es mi amiga... Es su realidad. Sí, exacto. Y no tiene que especificar que es una persona trans, ni tiene que especificar que es gay, no lo especifica como a lo mejor se hacía o se hace, que hay algunos casos actualmente, que es como, voy a poner a esta persona dentro de esa casilla. Igual que decíamos, ojalá haya algún momento en el que vayas a la biblioteca y no estén marcados. Estos son los libros de temática. Decíamos en esta cosa de hacemos el capítulo en torno a esto, ¿no? Obviamente tú vas a una librería y sí que encuentras zona LGTBI o de temática de género, ¿no? Llegará un día, pues esperemos en lo que esto estará normalizado, pero al mismo tiempo sí que es necesario que estén y yo lo reflexionaba estos días. Porque es una lucha que sigue activa, desgraciadamente. Entonces es como hasta que no se consigan todos los derechos. O sea, es que hace menos de 18 años que se consiguió el matrimonio igualitario. Es que hace nada. Entonces hace un año que se ha aprobado una ley trans que nos coloca como el cuarto país de la Unión Europea con más derechos. Y es algo que ahora de repente peligra. Entonces como, bueno, estamos haciendo avances, pero también son avances muy lentos y sí que necesita etiquetarse y tener referentes, como dices, humanos, que para mí me parecen fundamentalísimos para crecer con un imaginario súper rico y sentirte acompañada. Pero luego también, pues eso, ¿no? Sentir que te sientes representada en la literatura. Por supuesto. En la ficción, en todo tipo de ficción. Claro, es que además era lo que hablábamos. Buscamos muchos de los libros, no solo para saber y aprender sobre el mundo, sino también para buscar sentirnos representados y representadas. Nosotras tenemos una sección muy famosa en este podcast súper famoso que se llama Salvar un libro de la hoguera, ¿vale? Es una sección que hacemos normalmente al final de cada episodio, pero hoy la hemos querido rescatar en este punto, o sea, como volverla, traerla aquí al presente. Sí, en contra de la quema de libros que se está haciendo en otros sitios. Exactamente. Nosotras vamos a salvar. Entonces, claro, hemos traído esa sección para meteros aquí un montón de literatura de esta temática. Y bueno, explico brevemente lo que es Salvar un libro de la hoguera. Si te dan a ti una pida así enorme de libros, ¿qué libros salvarías de esa hoguera? Nosotras hemos traído, pues, muchísimos y los salvamos todos, todo el rato, todas las páginas. Ha sido súper difícil. Sí, ¿no? Y sobre todo, bueno, no sé si quieres yo que empiece con el... Por supuesto, o sea, empieza ya con ese libro que salvarías de la hoguera. Bueno, yo libro y también para mí referente como humano y que tiene un hueco súper grande, creo que en todos los hogares de nuestro país y también para mí en mi corazón, para mí es Gloria Fuertes. Por supuesto. He traído este libro, pero también he traído este otro porque soy muy fan. Además, Blackie Books hace esta edición preciosísima. Muchas gracias, Blackie Books, por esto porque es brutal. Sí, yo creo que ha hecho una recuperación súper lícita y súper bonita de la obra de Gloria Fuertes. Aquí son poemas de amor y de desamor. Y lo interesante es que ya en la cubierta encuentras una foto de Phillips, que fue una de las parejas que tuvo Gloria Fuertes. Entonces, es como renombrar sin que tenga la etiqueta de LGTBI. Esto es un ejemplo de cómo es recuperar una figura que ha estado dentro de nuestro imaginario y decir, bueno, pues tuvo parejas y esas parejas eran mujeres. Y bueno, son poemas que hablan de amor, de desamor. Y luego también es muy interesante porque Gloria Fuertes entró en los 70, 80 en las televisiones públicas como poeta para niños. Y luego también su poesía para adultos ha sido súper consumida y es un referente total. Pero claro, ella estaba en una sociedad súper masculina de varones, de tertulias literarias en las que ella era una mujer un poco como masculina, diferente. Entonces, claro, de ella dice, el dramaturgo Francisco Niva decía, Gloria pertenece a un tercer sexo divino que rompía con todo en aquella España de hierros y caspa. Claro, sí, es que era totalmente así. O sea, y ella en sus poemas no utiliza, cuando habla de amor, si son hombres, sí que dice el nombre de ese hombre masculinamente. Pero cuando son mujeres, los nombres aparecen crípticamente. Aunque a ver, ella, por ejemplo, en este poemario aparece la palabra lesbiana, aparecen referencias a travestis de la época del destape, antes de la dictadura, cuando acababa. Entonces, claro, pues no sé, yo quería traer como un vídeo en el que ella cuenta qué es para ella el amor y qué es enamorarse. Eso es brutal, vamos a verlo. A ver si lo tenemos por ahí. Por supuestísimo, aquí esto es un sitio lleno de recursos. Fíjate, y qué paz tengo, solo merotiza la gente buena. La bondad de las personas. No cómo va vestido, claro, bueno, si va hecho un guarro puede ser, pero que vaya mal, o que aunque tenga dinero no tenga gusto para entonar, no, eso yo no me fijo en lo exterior. Me fijo en su interior y en que trae una obra hecha, aunque no haya escrito ni pintado. Y en las mujeres también te ocurre igual. O sea, no diferencias a Paola de Lieja, de la vecina del entresuelo. Bueno, es que también tengo una estética, como no sé, como humildemente todo artista. Ya está. Es que, claro, y ese hombre, ¿y las mujeres qué? ¿Sabes? O sea, estamos hablando que estos serían los 70. Y además es un vídeo en el que se refleja muy bien esto que decía Francisco, Nieva. Sí, Nieva. Pues lo que decía, ¿no? De ese tercer sexo, esa expresión, esa... Estoy aquí, además. Tiene una presencia maravillosa esa mujer y un pensamiento brutal. Sí, sí. Me alegro muchísimo que hayas traído este vídeo. Es brutal, brutal. Le exclamo. Y nada, bueno, un poema de ella que me gusta mucho, que recupero de aquí y que viene muy bien para hoy. Ella dice, la mer, la piel, ¿de quién amas? Lamer el plato, pegarse ellos. Usemos la lengua para todo, menos para herir. Y es como esta cosa de, no hay un problema en dar besos, por favor. Exacto, por favor. Dejemos en paz. Hay cero problemas en darse besos. Besarse es lo mejor del mundo. Así que nada. Usar la lengua para criticar y para echar hate, eso sí que está mal. Aprendedlo. Sí. Así que nada, yo para mí quería traer, salvar la gloria. Salvar la gloria siempre. Yo he traído un libro que se llama La Bastarda, que es de Violet Leduc. Bueno, este libro es, en primer lugar voy a decir que es de Capitán Swing. Capitán Swing, gracias, porque también tiene un catálogo preciosísimo de libros muy guays. A diferencia de Gloria Fuertes, puede ser que Violet Leduc sea un nombre que no has oído en exceso. Es una autora que estuvo durante muchísimo tiempo en la sombra y que estuvo mucho tiempo en la sombra también porque tenía un problema propio. O sea, ella tenía muy, muy baja autoestima, que se consideraba como una persona fea, horrible. Y bueno, entonces le costó un poco salir, ¿no? Bueno, este libro no empezó siendo este libro. Este libro, bueno, era otro, era otro libro que fue censurado porque era demasiado explícito, demasiado lésbico y demasiado real. Ella es una autora que escribe sin ningún tipo de tapujos y en este libro, que fue publicado en 1964, pero bueno, estuvo censura durante bastante tiempo hasta que Simón de Beauvoir le dijo, mira, o sea, yo te respaldo, amiga, te voy a hacer el prólogo de la novela y tú tranquila que vas a publicar seguro. ¿Qué pasa? Que bueno, estuvo eso bastante oculto, pero fue realmente el libro con el que ella dio ese paso a la luz, a decir, aquí estoy, soy esta persona. Y en el libro lo que hace es una especie de búsqueda, ¿no? De aceptación, de mostrarse tal como es y cómo va haciendo esa búsqueda a través de hombres, a través de mujeres y a través de diferentes experiencias sexoafectivas, pero también emocionales, ¿no? Todos esos vínculos en los que ella buscaba solamente que la aceptaran tal como era. Claro, para la época sería como súper interesante leerlo, ¿no? También. Claro, y es un libro, de verdad, bastante denso, bastante cuenta, pero tiene muchos pasajes en los que ella sobre todo también habla de ese amor que empezaba a sentir por mujeres y que no le encontraba, pero que los explicaba. Ella en la escritura encuentra su salvación realmente y yo he traído un fragmentito para que se vea como es una narrativa en el que ella pues estaba en un colegio y tiene como un primer encuentro con una mujer y dice así. Isabel me echó hacia atrás y me recostó sobre el edredón, me tenía en sus brazos, me sacaba de un mundo en el que no había vivido para arrojarme en otro en el que aún no vivía. Sus labios entreabrieron los míos y me mojaron los dientes. Me asustó la lengua demasiado carnosa, el sexo extraño no entró. Isabel me besa, me decía yo. Trazaba un círculo alrededor de mi boca, depositaba un beso fresco en cada comisura, colocaba dos notas destacadas, volvía, invernaba. Isabel continuó. Nudo tras nudo descendíamos en una noche, más allá de la noche del colegio, más allá de la noche de la ciudad y más allá de la noche del depósito de tranvías. Está súper bien escrito. Súper bonito. Yo lo he leído, pero lo quiero leer. Es muy, muy bonito. Es verdad que muchas veces hemos comentado como en este tipo de literatura lo que sí podemos encontrar a veces son como historias súper violentas, ¿no? Donde, bueno, hablábamos de Camila Sosa y de todas las situaciones como más así de violencia que se viven. Pero bueno, también es posible, aquí también en este libro también hay violencia, pero también se pueden encontrar como fragmentos bonitos, normales, de dos personas que se besan o que se caminan juntas o que hablan y tienen una conversación y ya está, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sería este libro el que yo salvaría de la hoguera. Parte 1 de Salvar a la hoguera, parte 2, 3, 4. Y eso de que decías de la libro hay una cosa que pasa mucho y que yo he leído y me ha pasado es que cuando no tienes referentes también pasa una cosa y es que cuando encuentras escenas como esas y las lees, pues a lo mejor cuando yo lo leía con 18 años otros libros, es como los lees como en bucle, en plan porque no tienes otra cosa y sabes que la ficción actúa de una manera en la que cuando eso se acabe y dices, hostia, es que el libro lo cierro y tengo que montarme ahora mi vida más allá del libro, ¿no? Y en este caso también yo creo que a veces la ficción actúa pues como una especie de alivio que te salva también de ti mismo. Esto lo decía Peter Orner en un libro de ese libro que me salve de mí mismo. Yo creo que hay muchos libros LGTBI que a muchas personas del colectivo nos han salvado también de muchas cosas de decir, bueno, aquí encuentro un lugar en el que puedo abrazar, ¿no? Y luego seguir conmigo. Además que el ejercicio que hemos hecho hoy de traer todos estos libros y de salvar estos libros de la hoguera son para que puedas verlos y decir, ah, vale, todos estos libros me pueden servir de referente porque hemos traído de diferentes tipos, más espesos, menos, para que haya y tengas aquí como un catálogo. Sí, madre mía, qué catálogo. Un súper catálogo. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo también otro. Por favor, sí, cuéntanos. Este libro que es, o sea, para mí es mi libro favorito del universo. ¿Del universo? ¡Del universo! Sí, sí, guau. Es imposible tomar esa decisión, pero bueno, te lo aceptamos. No, no, que va, pero es uno de mis libros favoritos, es Tengo miedo de Torero, de Pedro Lemebel. Realmente lo leí como hace un año, pero para mí, o sea, no sé, me parece un libro que está súper bien escrito, es súper oral, tiene una prosa muy bonita y realmente es un libro que habla de la época de la dictadura de Pinochet, entre los 70 y los 90, una historia de amor entre un hombre que es militante en un partido de izquierda que quiere acabar y derrocar la dictadura de Pinochet, y luego otro personaje que se llama La loca del frente, que es un homosexual que lo ayuda en su acción contra el dictador. Entonces el libro es una maravilla porque está súper guay escrito, pero también es muy duro, porque al final estamos hablando de los años 70, 80 y pues imagínate, además Pedro Lemebel no solo era escritor, de hecho esta es su única novela y su cuarta publicación, y era una persona que era un activista, que era el único escritor de aquella época que vestía en tacones y se maquillaba, entonces era como súper radical y estamos hablando de muchos ejemplos, pues él es un ejemplo de escritores que nacieron al margen y que aún así consiguieron publicar, este libro lo publicó en el 2001, o sea, realmente no tiene tanto tiempo, ¿no? Por favor, dame un saludo a la editorial. Sí, sí, este es de las afueras, porque yo también he traído luego todo de las afueras, que es como amamos a las afueras, además que es una edición súper chula, y creo que es súper interesante leerlo, tanto si eres una persona que pertenece dentro del colectivo o no, de hecho tiene una parte que lo reseña Zambra, que se queda más. Amamos a Zambra yo sobre todo. Entonces realmente es un libro que también la escritura es súper interesante, tiene una urgencia muy guay, y de hecho Le Mebel lo que él dice en uno de los momentos es que para él la rabia es la tinta de mi escritura, ¿no? Entonces el libro tiene tintes muy autobiográficos en los que se ve que él también ha vivido, pues de hecho en las filas de la izquierda le rechazaban por ser homosexual. O sea, como la misma izquierda le decía como, vale, sí, pero sin tacones, ¿sabes? Pero ese maquillaje no. Claro. Entonces, bueno, creo que es una figura súper relevante dentro del colectivo y también dentro de la literatura latinoamericana, y vaya, que yo lo releería cien veces y siempre lo recomiendo. Súper guay, es un buen libro para empezar. Yo como sabía que tú ibas a traer a Le Mebel, también he traído un libro de él que se llama Adiós, Mariquita Linda. Lo he cogido de nuestra maravillosa Isloteca de Cataluña. Qué ilusión. De repente un espacio solo para Le Mebel. Sí, sí, este, por favor, la portada es chulísima. Es un libro muy diferente porque realmente no es una novela y son 30 crónicas de carácter autobiográfico. Él escribía en muchísimas revistas, en publicaciones, entonces este libro lo que hace es que reúne esas 30 crónicas. Tiene un lenguaje que es muy chileno, con esos modismos chilenos que lo destacan, que él siempre utiliza ese tipo de lenguaje como muy expresando su acento. Y además de las crónicas en este libro también hay cartas y diferentes escritos de todo tipo. Yo lo he traído porque, bueno, habla de amores homosexuales, muchas de sus crónicas que publicaba en revistas pues eran eso, autobiográficas. Y, bueno, habla de viajes, habla de personajes icónicos de ese momento que para él eran referentes. Y creo que es un buen libro como, por ejemplo, para empezar, porque son textos realmente cortos, en plan de cuatro o cinco páginas, y todos son diferentes entre sí. Entonces, aunque hay obviamente esos puntos en común, creo que es un buen libro como que te puede acompañar y veas cómo se vivía en ese momento porque sí que también hay cartas y escritos un poco duros, pero hay otros que son divertidísimos porque si hay algo que lo destaca este autor es que es muy, muy divertido a la hora de escribir y redactar. Entonces, bueno... En Tengo Miedo Torero le pasa igual, es una escritura súper oral que de repente te mete un bolero y se pone a cantar y yo ese libro iba por la calle y esos son los libros que creo que lo he hablado contigo de que se te queda la musicalidad dentro de la cabeza y yo me lo leía y iba como, quiero más, quiero más. Por eso digo que más allá de que pueda ser considerado LGTBI, que para nada tiene como esa etiqueta que lo ciñe, es un libro de escritura, de que las palabras brillan por sí solas y vaya, 100%. Es un autor que destacamos y al que le damos un montón de cariño y amor. 100%. Y luego también, bueno, queríamos también comentar, no sé si los términos dentro de... Es verdad. ¿Qué pasa, no? Porque era como que hace tiempo como la palabra marica, la palabra broyera, ¿no? Eran como palabras despectivas que desde dentro del colectivo... Bueno, que pueden serlo, ¿eh? Según quien las diga y lo son. Claro, claro. Le iba a matizar que depende de quién las diga, lo son, ¿no? Y a día de hoy lo siguen siendo porque se utilizan como un insulto. Pero dentro del colectivo, ¿qué hemos hecho? Pues intentar reapropiarnoslas como hemos podido, cariño. Claro, eso es así. Eso es así. Y ahí, bueno, y también lo hablábamos, dentro del mismo colectivo también a veces no tienes todas las herramientas. O, joder, es que hay muchísimas expresiones de género y tienes que ir con mucho cuidado a la hora de utilizar lenguaje, ¿no? Y hay un libro muy guay que si os interesa como indagar más. Se llama Barbarismos Queer y otras Esdrújulas, que es de Editions Bellaterra. Y es este libro. Es guapísimo ese collage de la portada, de la cubierta. Y entonces hace un repaso por diferentes definiciones que parecen que estén súper dentro de nuestro día a día, pero realmente yo me las he puesto a leer y algunas que, como va a la parte de lo teórico, no tenía ni idea de dónde venía X palabra, ¿no? Entonces como que te hace un viaje hacia términos como, yo que sé, ser queer, yo que sé, el capacitismo, vaya, un montón de términos LGTBI. Y vaya, yo lo recomiendo un montón porque te ayuda a reapropiarte de términos y decir, vale, vamos a hablar, pero... Y es que muchas veces decíamos, ¿no? Cuando te pones a hablar sobre este tema con amigos o amigas, no pasa nada si la cagas, ¿vale? Está bien equivocarse, está bien rodearse de personas que te puedan decir, oye, eso no se dice así, o oye, esto es asá, como se decía la palabra marica. Yo con mis amigos que dicen, plan, ay, marica, ay, ay, maricón, no sé qué. Bueno, se lo dicen entre ellos, se han apropiado de esa palabra, pero para eso sí que está guay utilizarla para insultar. No, y quien insulte, que me busque, porque vamos, entonces... Nos va a encontrar, que hoy venimos... Sí, 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 hoy venimos, que es lunes, que de verdad es lunes, o sea, no es otro día, es lunes. Es lunes, aunque esto lo veréis el miércoles, pero yo he dicho que veníamos enfadadas, yo venía enfadada. No, yo no estoy muy, muy enfadada. Pero bueno, apropiándose de esa palabra, también se apropia esta persona que se llama Álvaro Sanjón, y este es otro de los libros que he traído como referente, como para salvar de la hoguera, y se llama Grandes maricas de la historia. No sé si veis aquí algunos rostros en la portada, se pueden ver en la cubierta. Esto me encanta porque es como parte de gosipeo. Sí, sí. Es que tenía muchas ganas de llegar a este momento en plan, a ver qué gosipe ahí. Te juro que además él lo escribe así en plan, bueno, que sepáis que claro, en ese momento, ¿qué iba a decir este pobre chico? O sea, no podía decir nada porque estaba todo vetado. ¿Cómo va a decir? Hola, soy homosexual, siglo XV. Exacto, entonces es muy divertido porque tiene ese tono, te lo juro, en plan, bueno, como ya sabéis, en ese momento era imposible hablar de este tema así, así que... Eso se parece mucho a uno que no he podido traer, que es el de señoras que se empotraron hace mucho. Sí, es muy guay. Que también está muy guay, que también recupera la figura de mujeres bisexuales y lesbianas desde el siglo XV, XVI. Sí, sí, sí. Bueno, yo no sé si quieres que te cuente alguno de los ejemplos, ¿vale? O sea, realmente es un libro que podría dedicarse para un capítulo entero, porque como bien sé, voy a mostrar, el índice, o sea, griegos, romanos, medievales, renacentistas, los que llevan peluca, románticos, o sea, hay en todas las épocas. ¿Qué pasa? Que hay algo en común en muchos de estos personajes y es que no tienen un libro que se llama Hola, ¿qué tal? Soy gay, ¿no? Claro. Eso era imposible. Y yo he traído a alguien que, bueno, de todos los nombres más conocidos, hay uno que me pareció que era muy guay traer y es Isaac Newton. O sea, como ya sabemos, Isaac Newton es el quien descubrió y describió la ley de la gravedad con ese grandísimo momento de cae una manzana, cae una manzana y él ahí de repente se iluminó y dijo, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Por qué ha pasado esto, no? Entonces, bueno, Isaac Newton nació en 1643 y murió en 1727, con lo cual, bueno, digamos que era un momento un poco complicado en el que se cuenta esta historia. Pero, a ver, lo que aquí dice Álvaro San Juan, lo que dice el autor, es que, bueno, Isaac Newton, ¿qué le pasaba? Para mí es muy interesante porque él no solo creía fervientemente en Dios, sino que era practicante y que cualquier otra cosa que leyera que no fuera la Biblia, para él era pecado. O sea, era una cosa como que la tenía dentro de la sangre. En lo que se dice en el capítulo de Isaac Newton, que dice el autor, es que muchas veces se le ha querido como apartar de la homosexualidad porque, como se creía en esa época, eso lo haría de menos. En plan, una persona gay, ¿cómo va a descubrir él la gravedad? O sea, como él, claro. Un desviado descubriendo la ley de la gravedad. Y escribiendo libros sobre física, ¿qué dices? ¿Qué va? ¿Cómo va a ser eso? Entonces, a él le costó muchísimo pensar que Dios no lo castigaría por ser como era y por hacer lo que él hacía. Por eso es lo que digo que no hay ningún escrito donde él hable abiertamente de su homosexualidad. De hecho, o sea, creía que Dios lo castigaría tanto y tantísimo solo por estar con una mujer. Y tiene libros donde se dice y explica que jamás tuvo ni un roce, ni un poco con una mujer. Ni con un nombre. No, con nombre. O los hombres ni los nombra. Pero sí que dice palabras de que no ha estado ni con mujeres. Es que hablamos de que estamos en sociedades en las que es difícil afrontar tu identidad sexual o tu orientación sexual, pero es que también somos sociedades todavía súper católicas. Y no solo porque socialmente, si tú eres LGTBI, te miran de esa manera, sino porque tú mismo o tú misma estás como bueno, es que esto está mal. Es fuerte, porque es como... Imagínate en el siglo XVII. En el siglo XVII no había opciones de voy a decir no sé qué. Y bueno, que lo que yo comentaba en mi clase de filosofía se hablaba de esas relaciones homosexuales que había antes de que llegara la iglesia. Que fue un poco también a partir de ahí cuando todo... Porque antes allí... En la antigua Grecia. En la antigua Grecia, sí. Ya sabemos que ahí todo el mundo con todo el mundo. Y era maravilloso amarse, quererse y lamerse. Entonces después, bueno, llegó toda esta historia. Y bueno, lo que sí que se cuenta aquí es que hay, en una de sus cartas y en uno de sus escritos, hay una amistad profunda y detallada que él comparte con un hombre. O vaya. Pero no es... En ningún momento se dice que esa es una relación consumada, pero vamos, ni cerca de consumada, ¿vale? Pero ya hay ahí un poquito de... Pero hay aquí algo. Y él, bueno, voy a leer lo que pone aquí. Isaac Newton tuvo una larga relación de convivencia con un hombre. Ese hombre es John Wickings. ¿Y qué pasó? Que el episodio en el que se habla de esto es el hijo de John Wickings. Narra cómo su padre tenía un compañero de habitación bastante desagradable y un buen día de paseo se encontró a Newton triste y deprimido. Newton le comentó que él también tenía un compañero de habitación que no le gustaba nada. Esto es, digamos, contexto de universidad cuando compartía esa habitación. Así que ambos decidieron librarse de ellos y irse a vivir juntos. ¿Y qué pasó? Que esa historia se cuenta como un momento en el que comienza y el momento en el que acaba es muchísimo tiempo después. Como dice aquí, resulta bastante significativo el hecho de que tras 20 años de convivencia de estos dos, de Newton y Wickings, su ruptura en 1683 fue fulminante y está envuelta en una nube de misterio. O sea, no se sabe por qué dejaron de ser amigos tras 20 años de esta convivencia en el que, bueno, se sospecha o se habla entre los grandes teóricos y en uno de sus biógrafos más famosos de Newton, que, bueno, esto realmente fue una relación de amor que todo constantemente, durante todo el tiempo, tuvo que estar oculta bajo un... así tapados, escondidos. Total, y eso hace siglos, pero no nos olvidemos que hasta hace 40 o 50 años, o sea, por ejemplo, Gloria Fueces, sus parejas, ella no las mostraba públicamente. Se daba a entender que le gustaban también las tías, pero no era como un... Ah, no, sabes, es que si estás en plena dictadura... O sea, si hoy, hoy en día, una noche de discoteca, en la puerta hay parejas homosexuales que reciben palizas y ni siquiera hace falta estar de noche en una discoteca, sino como en el caso de que pasó en el Parque Warner, ¿cómo iba a ser en este momento? Y por eso estaba enfadada, enfadada y triste. Es que es así. Pues ahora que dices esto, ¿no? Pues es un buen libro para llevar a los colegios, grandes historias, o sea, a ver, se puede meter en calzador, historias, historias maricas, lo siento, no vamos a censurar la palabra marica. Para nada. Entonces, sí, es verdad, es un libro que podría estar perfectamente en los colegios porque está incluso Alejandro Magno, ¿vale? O sea, hello. Sí. O sea, están todos aquí. Bueno, está muy bien hablar de ellos. Sí. Y... El sistema educativo, os dejamos este ejemplo aquí. Resenita. Y luego, qué bueno, los libros que estamos diciendo, o sea, no solo son para personas que tienen estas dudas existenciales o que forman parte del colectivo o que están como descubriendo, sino que todo el mundo puede leerlos. Y es súper interesante como que cualquier persona, cualquier padre, cualquier madre, se acerque a estos libros y no tenga miedo de preguntar. No, miedo no. Miedo no. Más miedo que esas personas, ¿sabes? Que han sufrido, pues, hombre, igual hay que hacérselo ver, ¿no? Entonces, yo quiero traer un libro que también es de mis favoritos. No es el favorito del mundo. No es el favorito del universo. No. Pero también es de las afueras, ¿vale? Y se llama Sobre mi hija. Tenía muchísimas ganas de traerlo. Iba a esperar a un capítulo que hiciéramos de maternidades, pero creo que es más importante porque es un libro que es de esta altura que se llama Kim Yejin. No sé si lo he pronunciado bien porque no soy coreano, pero lo he intentado, ¿vale? Lo he intentado. Lo he intentado bien, es malo. Entonces, claro, es súper interesante porque es un libro que la autora es de Corea del Sur y el libro está escrito en Corea del Sur, en ese ambiente que, por ejemplo, todavía allí no se ha aprobado el matrimonio igualitario, no se discrimina como tal, no hay leyes que vayan en contra del colectivo, pero tampoco es que digan, venga, libertad, ¿sabes? Entonces, no tiene nada que ver, ¿no? Y es súper interesante porque yo nunca me había enfrentado a una literatura así en la que la narradora, que es la madre, una mujer viuda, es homófoba. Y yo lo leí y fue como, guau, me voy a enfrentar a esto, a cosas en plan de como salen las dudas. La voz como de la villana. La voz de la villana, de la madre, que la historia es una madre viuda que se ve obligada a compartir su casa con su hija y con la novia de su hija. Entonces, como de repente, todas las rayadas de la madre en plan, en no sé, 50 metros cuadrados. Entonces, claro, lo que es súper interesante es que tú vas viendo la evolución de este personaje, que desde el principio es una persona que la puedes leer como homófoba, literalmente, y como tiene esas dudas que ella se pregunta en plan, ¿y por qué duermen juntas? ¿Y por qué no sé qué? Y tú lo estás leyendo y la madre en plan de, ¿por qué su vida no estará con un hombre? ¿Por qué no estará como las demás? Yo solo quiero que mi hija sea normal. ¿Cuántas madres habrán pensado eso? No pasa nada. No pasa nada. O sea, también leerlo, como persona del colectivo lo lees, te hermanas, lloras, te emocionas y ves cómo evoluciona una mujer que al final acompaña a la hija, la acompaña a las manifestaciones, porque la hija es como profesora en esta novela y sufren desde las instituciones educativas muchísimo hate y les expulsan de las universidades por ser LGTBI. Y ves cómo la madre se mete en ese mundo solo por su hija. Y bueno, no sé, creo que también es una... Bueno, habla de muchas cosas, habla de cuidados, de familias, de lazos, de compromiso. Y luego también ella dice, ¿no será que solo está confundida? ¿No será un malentendido entre dos chicas tontas e inocentes? Puede que dentro de unos días o unos meses esto sea un recuerdo tan lejano que parecerá que nunca ocurrió. Entonces ella está como en plan, esto no puede ser, esto no puede ser, mi hija no es así, ¿no? Pero hay un momento muy guay en una página, que es la página 143, que dice De cualquier forma, debo preguntar. Tengo que hacerlo. Debería preguntar y preguntar hasta el cansancio, porque se trata de mi propia hija. Y a fin de cuentas, quiero y debo saber. No quiero ser una madre que huye. No quiero perder a mi hija entre evasivas y dudas. Crying. Crying totalmente. Crying totalmente. O sea, por favor, es un libro que está muy bien, que lean padres y madres, de verdad. Es súper guay. O sea, ella pasa tiempo diciendo, no, mi hija no es eso, mi hija no es homosexual. Y al final es un personaje que, fuera spoiler, evoluciona muchísimo. La vida es eso. La vida es eso. Evolucionemos. Y se puede. Evolucionemos. Así que, bueno, no sé, yo lo quería traer desde hace mucho porque me encanta. Muy bien. Lo que queríamos era eso, no solo recomendar libros para gente que estaba perdida, sino también para padres, madres, tíos, primos y todo el mundo que quiera. Yo seré súper breve para terminar con este libro que es de Janet Winterson, que es un libro que recomiendo también a madres y padres. ¿Por qué? Porque la historia de Janet es un poco dura. Ella se cría en una familia adoptiva que es ultra conservadora. Brutal. Y a los 16 años decide largarse e irse a estudiar a Oxford. Y es allí donde vive su primera historia de amor con una chica. Y todos sus libros, que esta es una novela que ella publica, Fruto Prohibido, que ella publica con 24 años. En Lumen, ¿no? En Lumen, exactamente. Y en el que, bueno, es una novela, pero tiene completamente todo un tinte autobiográfico porque es también una joven que está en una familia adoptiva, conservadora, de ultraderecha por lo menos, en la que, o sea, era como completamente la religión lo único. Cállate la boca y no hables, ¿sabes? Es como censura 100%. Otra vez la religión. Es que a veces... Otra vez la religión. Entonces, bueno, me pareció muy guay traerla porque es un relato desde la infancia a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez, ¿no? Entonces, como la infancia es muy breve, pero sobre todo es ese paso de la adolescencia a la edad adulta y creo que es un libro ameno, que se lee bien, que es un poco duro, es verdad, pero como ella lo narra desde una parte amable, amorosa, creo que es un libro que está muy bien que puedan leer madres, padres y sobre todo también esa gente que quizá está en ese tramo de qué hago, ¿no? Y que no es una cosa que solo te viene en la adolescencia en plan, ¿cuándo te diste cuenta que no sé qué? Bueno, es una cosa que yo creo que lo he hablado contigo. Es una cosa que siempre está también en ti y que puede aparecerte o descubrir tiempo después y que necesitas también libros, referentes físicos, personas, compañeros, amigas, amigues y luego también relatos en los que puedas como reforzar tu identidad porque si no, vas super lost. Totalmente, así que nada, bueno, hemos llegado así de rápido al final. Hoy, el día que estás viendo esto es 28, así que sal a la calle a celebrar, que la lucha continúe. A celebrar, a luchar, a reivindicar y a estar presentes más que nunca porque este año de verdad hay que estar ahí. Y que bueno, que si necesitáis libros, estos son algunos de ellos, hay muchísimos más, pero como estos son nada, 40 minutos, no podemos hablar de todo, ¿vale? Claro, o sea, podría ser parte 1, parte 2, pero no. No, ya traeremos más. Así que nada, nos vamos a despedir ya. Gracias a BCN Radio Hub, a Leis, nuestro técnico que está allí, también aquí controlando los mandos, a Carlos, nuestro productor, a todo Código Nuevo, a las personas de redes, a todo el mundo que nos acompaña. Y gracias a ti por estar aquí. Gracias a ti, gracias a las personas que han escribido estos libros. Y nada, nos vemos dentro de dos semanas, así que nos podéis ver en YouTube, en Spotify, en TikTok, donde queráis. Aquí estamos. Adiós. Chao.